Junto al asesinato de los esposos Miroquezada Laos, el de Francisco Graña también fue considerado un crimen tremendo que remoció a la historia y la política del Perú de la primera mitad del siglo XX. Quédate hasta el final para contarte toda esta historia. Puedes contactarme si deseas conocer la ciudad en entretenidos walking tours o tours. Más info en el enlace de mi bio. Era la 7 y cuarto de la noche del 7 de enero de 1947 y Francisco Graña dejaba el Instituto Sanitas, empresa de su propiedad que se ubicaba entonces en Pueblo Libre. Puso en marcha su auto, avanzó unos metros y de pronto apareció un hombre que le disparó a través de la ventana. Fueron 5 las balas que mataron a este empresario. La más mortal le perforó el cuello. El auto de Graña avanzó entonces sin control y se empotró contra el jardín que se ubicaba delante de la empresa Sanitas. Los guardianes de la fábrica lo sacaron del auto y lo llevaron dentro. Luego fue trasladado al hospital o clínica italiana en el centro de Lima donde finalmente murió. A la edad de 45 años. En la madrugada del 8 de enero, el cuerpo de Graña fue trasladado al diario La Prensa, donde fue velado en el primer piso. Debemos saber que este empresario también era dueño de este diario. Según el comercio, unas 40.000 personas asistieron a este funeral. Y era tanta la gente que se suspendió la circulación de autos, pues en ese entonces el Girón de la Unión no era peatonal. Y además llegaron tantos arreglos florales que tuvieron que sacarlos afuera, es decir, en el Girón de la Unión. Hoy, este lugar se ve así. Cosa curiosa, en este mismo lugar fue velado el poeta Leonidas Yelobi, quien fue asesinado en 1917. Busca este video de mi TikTok para conocer más esta historia. Al haber sido un hombre de negocios muy influyente, los banqueros y empresarios más importantes del país se acercaron al funeral de Graña. Y ese día los bancos de Lima no abrieron por duelo y en señal de repudio por este crimen. Al mismo tiempo, los investigadores llegaban a la zona y empezaban con las pesquisas. Encontraron que se hicieron seis disparos contra el hombre. El volante del carro tenía manchas de sangre, también la tapizaría de la puerta. Se descubrió también que unos minutos antes del asesinato, un carro verde de marca WIC había estado estacionado cerca de la empresa. Tenía el motor en marcha. Después de los disparos, un hombre con textura gruesa y estatura baja se acercó a este auto que partió raudo. Los vecinos de la zona comentaron que unos días antes un tipo de esas características había estado andando el barrio, y que le llamó mucho la atención pues llevaba sobre todo largo con la solapa levantada, cubriéndole el cuello y parte de la cara, en pleno verano. Me encuentro en la cuadra 1 del girón Pedro Ruiz en Pueblo Libre, por donde según el diario El Comercio, los asesinos de Graña partieron raudos. El auto llegó hasta la cuadra 11 de la avenida Brasil. Tuvo que frenar para evitar un choque y luego cruzar los rieles del antiguo tranvía, y finalmente se perdió por Jesús María. A las 10 de la mañana del 9 de enero de 1947, el féleto de Graña fue paseado por el centro de Lima. Los hijos de Graña, empresarios, diarios de periódicos y hasta obreros se tornaron para cargar el etaúd a través del girón de la Unión, hasta la Plaza Mayor de Lima, donde una gran multitud acompañó al cortejo fúnebre. El diario El Comercio empezó con una campaña de presión sobre el gobierno, exigiendo todos los días saber quién era el asesino. Era presidente del Perú entonces José Luis Bustamante Rivera, quien había llegado al poder en una coalición que integraba el APRA. Desde el diario de la prensa, Graña criticaba mucho al partido aprista. La muerte de Graña motivó una aguda crisis política, ya que habían tres ministros apristas, y todo el gabinete tuvo que renunciar. Bustamante Rivero entonces escogió a nuevos ministros, seis de los cuales fueron militares, entre quienes estaban ni más ni menos que Manuel A. Odría, que poco tiempo después tomaría el poder dándole un golpe de estado a Bustamante Rivero. Odría declaró al partido aprista fuera de la ley, y allá de la torre debió asilarse la Embajada de Colombia. Fueron culpados por este crimen varias personas asociadas al partido aprista, entre ellos Héctor Pretela, aunque sus rasgos no coincidían con las versiones de los testigos. La verdad es que el caso es muy complejo y oscuro, y hasta es posible que los sentenciados no hayan sido los verdaderos asesinos. De hecho, en investigaciones realizadas no hace mucho, se dice que el verdadero asesino fue otra aprista, llamado Eddie Chaney Sparrow. El día que enterraron a Graña, gente muy influyente dio discursos en el cementerio, los cuales fueron transmitidos en toda la radio de Lima. Su mausoleo familiar se encuentra en el cementerio presbítero Matías Maestro. Y la verdad es que pese a que esta cripta pertenece a una de las familias más influyentes del Perú, está en un verdadero estado de abandono. En este mausoleo también está enterrada Rosa Graña Garla, más conocida como Mocha Graña, una de las personalidades más relevantes de la cultura limeña, y que fue hermana del empresario. Sígueme para conocer más sobre la arte historia de Lima, o contáctame si deseas conocer la ciudad en Entretenidos Tours. Nos vemos.